La Administración de Alfredo del Mazo dio a conocer que la Secretaría de Obra Pública prepara un operativo de abasto extraordinario de agua potable para apoyar a las familias mexiquenses durante la contingencia sanitaria. La Secretaría de Salud mexiquense contabiliza un total de 149 casos positivos a COVID-19, de los cuales 122 se encuentran bajo aislamiento domiciliario al presentar síntomas leves y 27 están hospitalizados. La Secretaría de Seguridad del Estado de México en una semana redujo hasta un 75% la cifra de robos a las tiendas comerciales y de conveniencia. Además, gracias a los patrullajes cibernéticos realizados a través del C5, la dependencia inhibió hasta 150 intentos de saqueos organizados en redes sociales. Esto lo informó Hugo de la Cuadra, director del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad. La violencia de género es más común en época de contingencia porque las mujeres se ven obligadas a compartir mayor tiempo con los agresores, informó el Consejo de la Mujer del Estado de México. Si eres víctima de agresiones físicas, verbales, psicológicas o de otro tipo en la entidad, puedes llamar al 911-089, donde la Secretaría de Seguridad o la Fiscalía de Justicia canalizarán a personal especializado para atenderte. Incluso podría llegar policía de género de tu municipio para asesorarte. Comerciantes de la Central de Abastos del municipio de Ecatepec en el Estado de México se encuentran trabajando hasta el momento de manera normal. Autoridades de esta central iniciaron con el programa Repartiendo Gel y Cubrebocas. Así lo dio a conocer a Teleurban Patricia Pérez, coordinadora del Gabinete de Competitividad del Centro de Abasto de Ecatepec, asegurando que el gel y los cubrebocas se estarán repartiendo hasta que baje la contingencia.